Hola, ¿cómo están todos? Pues muy contento de compartirles a todos que la revolución de los ciegos ya está arriba. Saludos a los que están conectando ahora. Pues subimos ya la revolución de los ciegos a algunas plataformas, a Deezer, iTunes y Google Play. Más adelante estaré en otras, pero estoy muy contento ya de poder haber sacado la revolución de los ciegos después de estar involucrado un rato en Diablero, que eso absorbió bastante tiempo. Y me enfoqué mucho en Diablero, que ahorita ya vamos a comenzar la segunda temporada. Y ahorita contento de subir los temas Far Away, Revolutionary Love, Revolution of the Blind. We Catch on Fire. Y la verdad muy contento porque son temas muy importantes que representan este movimiento de la revolución de los ciegos. De verdad estoy muy contento, estoy muy contento de poder compartiros ahora con todos ustedes. Algunos tuvieron la oportunidad de escuchar los temas en vivo y ahora pues para que le den una escuchada la música que puede componer tiempo atrás. Y que ahora la disfruten muchísimo. Saludos a todos los que están conectándose ahorita. Imagino que en algunos lugares, por lo que veo, es un poco más tarde. Y plantitas, Laura. Sí, me gustan mucho las plantas, definitivamente. Y pues contento de poder compartir eso con ustedes ahorita. Entonces denle una escuchada para todos los que estén ahí, para que lo disfruten. Saludos a Perú. Saludos a todos los que están conectando. Aquí ya es noche. Saludos, Dan. Dan, que formó parte de toda esta locura de la revolución de los ciegos. Sigo trabajando. Para los que no conocen la revolución de los ciegos todavía. Es el Épica que acabo de lanzar. Es el movimiento que hice. Tuve la oportunidad de tocar las canciones en algunas ciudades. Y pues es un movimiento social. El nombre lo dice todo. La revolución de los ciegos. ¿Qué es lo que no queremos ver como sociedad? Y ese fue un mensaje para mí. Poder compartir con la gente. Y decirles, pues despierta, ¿no? Esto es lo que podemos cambiar juntos. Y no desde una perspectiva aburrida, sino creativa. Decirles, proponerles, proponerles. Tuvimos la oportunidad de hacer una campaña para salvar a Corky en Brasil. Recuerdo que estábamos repartiendo folletos. Creo que fue, no me acuerdo, Dan sabrá que me está viendo. No sé con qué ciudad fue. Tocamos en la calle. Ahorita se me fue en qué ciudad fue. Pero estábamos tocando en las calles. Y estábamos repartiendo flyers para que la gente no fuera a ver, pues, a las ballenas. A todas las orcas que están en SeaWorld, por ejemplo. Que las capturan desde jóvenes y las tienen ahí toda la vida. Años y años y años. Y las señoras, algunas me decían, no, no quiero, no quiero. Y yo mismo estaba repartiendo los folletos. Y cuando veían que... Ah, era Sao Paulo, Sao Paulo. Y cuando veían que algunos seguidores se acercaban y de repente pedían fotos y todo, me decían las señoras, dame, dame. Era muy curioso ver a la gente cómo reaccionaba de esa manera. Pero, pero bueno, tocamos en las calles. Ahí tocamos Claridad. Que, por cierto, Claridad más adelante va a salir. Caris, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, te lo digo aquí. Que te estoy viendo que te conectaste. Este, que también he escuchado, Caris. Muchos de mis amigos escuchan los temas. Siempre les digo qué opinan antes de lanzar. Muchas gracias a los comentarios de la gente, la verdad. Que les ha gustado mucho La Revolución de los Ciegos. Que suena, pues, diferente a todo lo que se está escuchando ahorita. Y está padre. Y es, Andrés, amigo mío. Te mando saludos. Los estoy leyendo a todos. Gracias por sus comentarios. Saludos. Bueno, aquí los leo a todos. Pablo, Jonathan, Diego. A todos los que ponen cosas incoherentes también. Bienvenidos. Siempre hay alguien que pone cosas que nada que ver. Pero me da mucha risa. Les mando un abrazo a todos. Muy buena energía. Claridad la quiero lanzar ya pronto. Es el tema que voy a estar puliendo. Tuve la oportunidad de grabar eso con Dan ya un tiempo atrás en Guadalajara. Con unos grandes músicos. Y Dan pone pura tontería. Nada, te mando saludos, bro. No, gracias. Pues, mucho sí. Creo que es... Sí estamos en un momento de cambios. Y si a través de las artes podemos aportar al mundo. Y podemos cambiar las cosas. Por lo menos desde lo que aprendemos nosotros y nuestra perspectiva. Podemos mejorar todo definitivamente. Podemos mejorar como sociedad, como sociedad global. Entonces, simplemente lo que hago con mis amigos es divertirnos, es crear. Tengo muchos proyectos. También ahorita que se conectó Andrés tenemos unos proyectillos por ahí interesantes. Muchos en cuanto al veganismo. Que por cierto, decirles a muchos... Mi consejo en cuanto al veganismo para muchos es... No se obsesionen con ese tema del veganismo. Para los que no sean, no se preocupen. Por lo menos poderse dar un día a la semana en... O dos días a la semana en no comer carne harían un gran cambio. No hay que hacer el veganismo una religión porque entonces vamos a alejar a los demás. Simplemente hay que verlo como otra opción más. Otra opción más y eso... Eso va a ayudar mucho. Anfer, saludos. Coming soon. Andrés Aglo. Te quiero, amigo. Los quiero dar. A todos los que estén... Seguramente hay más gente... Seguramente hay gente conectada. O amigos del medio que ni conozco. Y por ahí están también. Bueno, gente del medio más bien. Gloria. Selvac. Les mando un saludo a todos. Me gusta ver los que se están conectando. Grandes amigos. Me encanta porque algunos ponen... Yago, te mando un gran abrazo, hermano. Yago tuvo la oportunidad de escuchar la Revolución de los Ciegos en Brasil. Y a todos. A Chile. De verdad tengo muchas ganas de ir a tocar a muchas partes. Ahorita estoy muy enfocado en poder llevar las dos cuestiones. Llevar la música y llevar la actuación de la mano. Que muchos saben que es lo que más me gusta. Y mi intención siempre es revolucionar. Yo quiero innovar en todo lo que haga. Para los que preguntan, me la paso estudiando ahorita. He subido algunos videos acerca de mis hipótesis. Acerca del universo. Porque me gusta el cosmos. Me gusta la creación. Me gusta meterme en esos temas. Y... Y... Y pues compartir. Compartir todas las locuras y todo lo que... Lo que llegue. Saludos a Polonia. Saludos a todos. Pues bueno, me dio mucho gusto conectarme. Aunque es un ratito con todos. Decirles, bueno, ahí está la Revolución de los Ciegos. Para los que quieran escucharlo. Dense la oportunidad de escucharlo. A ver qué piensan. Ahí me pondrán así. La Revolución de los Ciegos. Subí cuatro temas ahorita. Cuatro. Y... Pues escúchenlos. Estaré trabajando en claridad. Que es próximamente... Que es un tema que habla sobre... La dualidad del ser humano. La luz y la oscuridad. Y cómo aceptar las dos. Y luego trascender la oscuridad. Espero que les guste. Les mando un gran abrazo a todos. Tengan una buena noche. De mucha luz. Y me preguntan qué filósofo me gusta. Uno de mis favoritos. Que tal vez no es de los más comerciales. Le dicen el Harí. Es un cabalista. Y pues de hecho tengo sus tomos. Tengo los tomos del Harí. Y es... Para mí... Personalmente... Bueno, yo siento una conexión. Creo que sentimos conexión con aquello que nos gusta. Porque en esencia tenemos partes de esa persona. O de... De esa pieza de arte. O de lo que busquen en la vida. Y les guste. Es porque nosotros tenemos esa parte de esencia en nosotros. Y no lo podríamos identificarnos con eso. Pienso yo. Bueno, les mando un gran abrazo. Ahí está la revolución de los ciegos. Estaré conectándome para compartirles más cosas increíbles. Y cuídense mucho. Y que tengan una gran noche.